que tal amigos amigas este su canal John Lando los cálculos renales pueden llegar a formarse en la orina por el alto contenido de sustancias que se cristalizan dentro del riñón existen varios tipos de cálculos los cálculos de cistina los cálculos de estruviata y los cálculos de ácido úrico al no tomar suficientes líquidos y mantener hidratado el cuerpo es el principal factor para los cálculos renales puedes ir acumulando los cálculos sin que te des cuenta hasta que bajan a tu vejiga y bloquean la salida de la orina es importante visitar a tu médico para identificar qué tipo de cálculos tienes y controlar los dolores provocados por los cálculos renales una vez identificado el tipo y la gravedad con tu médico puedes apoyarte con remedios naturales para eliminar los cálculos de tu cuerpo puedes hacerlo de manera natural y sana además que proteges a tus órganos y los fortaleces para eliminar los cálculos renales de tu cuerpo tomarás los siguientes que te voy a decir aceite de oliva en una cucharada agrega aceite de oliva y el jugo de medio limón y tómalo en ayunas eso te ayudará a eliminar los cálculos renales de tu cuerpo es lo primero que vas a tomar después de despertar ya que ya que lo hiciste puedes tomar un baño cambiarte de ropa todo lo que haces al despertar para que después de que te tomaste el aceite dejes pasar media hora ya que pasó ese tiempo toma un vaso de agua y después desayuna lo que acostumbras esto lo vas a hacer durante cinco días vas a descansar dos y repetir otros cinco días hasta que los cálculos desaparezcan si eres de méxico te recomiendo que tomes agua de guapilla que es muy buena para eliminar los cálculos renales el agua de guapilla es una bebida popular del centro y sur de tamaulipas méxico y es muy efectiva el fruto de la guapilla la pones a fermentar una semana agregas agua y azúcar y ya está lista la bebida debes tomar tres vasos de agua de guapilla al día para eliminar los cálculos la guapilla es recomendable para inflamaciones de la vejiga uretra y riñones te ayudan la próstata muy efectivo por sus propiedades desinflamatorias y diuréticas ahora si no eres de méxico puedes tomar agua de piña agua de apio agua de pepino en tus comidas tres veces al día y en las mañanas prepara licuados verdes con esos ingredientes que son diuréticos para ayudar a eliminar estas molestas piedras espero que te haya servido este vídeo si es así regálame un like y te pido por favor compartas mi vídeo para que llegue más personas esto te lo agradecería muchísimo si aún no estás suscrito al canal suscríbete y te dejarán las notificaciones de mis vídeos que hablan de ese tipo de temas este es tu canal John Lando y estamos en contacto